Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La provincia de Misiones ofrece múltiples opciones para descansar y conocer nuevos lugares. En San Antonio contamos con un espacio turístico y quien dio detalles acerca de las actividades que se pueden desarrollar en el lugar fue el Secretario de Turismo de San Antonio, Víctor Vilches. Tengo la oportunidad de presentar a San Antonio como una alternativa turística de la provincia muy interesante. Como Secretario de Turismo de ahí, en los últimos tres años, logramos desarrollar varios puntos importantes donde la gente puede apreciar el lugar donde la historia, que es histórico, que solamente por eso, donde la historia hizo la división entre Brasil y Argentina y ahí se encuentra el litro primario y la naciente del río San Antonio. De ahí tenemos casi 60.000 hectáreas de parque protegido, el Parque Uruguay, con dos accesos para el público y un mirador excelente a más de 700 metros de altura para que puedan disfrutar y conocerlo. También enfrente del Centro Binacional se encuentra un hostal que tiene capacidad para 40 personas, 10 habitaciones con restaurante y bar, lo que le da también al lugar un atractivo más porque la gente puede pernoctar y salir a disfrutar también de otros atractivos que están muy cerca, como es el Lago La Ondonada, que es un lago de aguas minerales que se estaba explotando como una cantera durante muchos años hasta que perforaron una napa de agua tan profunda que se transformó en un lago y ya no pudieron seguir explotando y hoy día es un lugar para refrescarse, para disfrutar y también está como a 650 metros de altura. También allí tenemos el acceso dentro del Parque Uruguay para poder ver árboles gigantes y también una particularidad, en un recorrido de 7 kilómetros podemos observar 7 diferentes saltos, 7 diferentes saltos que en una caminata o en una cabalgata hacen para que la gente pueda tener un atractivo más para visitarnos. ¿Cuáles son las vías o las formas de acceso para San Antonio, Hugo? Desde Iguazú pueden tomar directamente el asiento 1 y cruzar el Parque Nacional, lo cual es atractivo ya que aunque es unos 40 kilómetros de tierra, los acerca bastante, salen a Andresito y de allí con 60 kilómetros más están, es decir, con 100 kilómetros desde Iguazú ya están llegando a San Antonio. Y la otra alternativa es ir a través de Wanda, Andresito y Andresito San Antonio, lo cual es todo pavimentado. ¡Gracias!